¡Hola, fritonianos! Os traigo un vídeo de... ¡Pokemán! 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 ¡Go! ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues... Vamos a por Rayquaza. A ver qué tal va. ¡Fitonianos! Estamos aquí en una plaza donde ha salido Rayquaza. Es el primero que he visto, pues, por aquí, por donde vivo. No había salido. A diez y pico ya había salido el huevo, se abrió, tal... Y aquí estamos. Vamos a ver si hay suerte. Por lo que me han comentado, un grupito que lo ha hecho de antes dice que ha salido solamente con ataques aéreos. Así que vamos a atacarle con... Bueno, sí, que le voy a atacar con mi golem. Que tengo un buen equipito de golem con su roca fila de lanzarroca. Yo creo que eso va a ser suficiente. Y además que estamos 16, 17 personas aquí. Así que vamos a ver qué tal se tece el asunto. ¡Vamos a por Rayquaza! Bueno, fritonianos, aquí estamos contra Rayquaza. Equipo. Llevo cuatro golems equipados con roca afilada, por supuesto. Cloyster con los dos ataques hielo y Dragona, con los dos ataques dragón. Ha salido, según nos han dicho, que con los dos ataques aéreos que me he equipado. Y este Pokémon, ese dragón volador, pues tiene desventaja contra roca y contra dragón. ¡Comenzamos la batalla! Vamos a ver qué tal. Vamos a ver... ¡Qué bonito, por Dios! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vale, mete unos golpecitos que me gusten, eh. Unos golpecitos que me gusten. Me la quitamos, somos bastantes, somos 17 personas, el nivel baja, vamos. En un segundo. Y vamos a Zafarrancho, sin esquivar. Golpeando con danza rocas y con roca afilada. Claro, sí. Vamos. Este es mi golems más fuerte, 2700 y pico. Y ya pues saco los sacerdarios, que también me van equipados por bien, con danza rocas y con roca afilada. Está que cae, está que cae, está que cae, está que cae. Vamos a la roca afilada. Yo creo que no va a matar niña 2. No, no. Ya ha caído. Ya ha caído. No ha llegado ni al cuarto de la roca, de la vida. Vamos a ver cómo se quedaba, vamos a ver, no me acuerdo el pecado. Bueno, vamos a ver. Un montón de avallas, caramelitos y revitir. De pociones y polvo estrellas. Bueno, vamos a ver. A ver si hay suerte, deseadme suerte, vamos. A máximo 12 vueltas. Muy bien, tenemos la mayoría rojos. Es mi equipo. Primero va fijando en el patrón que tiene. A ver. Tiene una vallita. A ver si suelta la primera. Empezamos siempre a que ataque. No me fío. Ataca. Ataca, bicharraco, tiro. Genial. Lo que he dicho siempre desde la esquina. Curva para otro lado. Entra genial. Raya, como siempre. Escapa la primera. Tiene una vallita. Y misma técnica. Vamos. Vamos a ver. Ataca, bicharraco. Ataca, bicharraco. Ataca, ataca, tío. Usa este tiro. Es muy bueno. Uno, tres... La radio de escape. ¿Cómo es este? Me quedan bien volar. Importante no fallar ninguna bola. Esperamos a que ataque. Hay tiempo. Hay tiempo. ¡Otra! 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 ¡No se quede la rosquita cerca! ¡Otra! ¡Hay que entrar! ¡Excelente! ¡Es un problema entra! ¡Genial! ¡Vamos a ver! ¡Uno! ¡Tres! ¡Pillado! ¡Primer Raikwaza a la saca! ¡Vamos a evaluarlo! ¡Genial! ¡Pillado! ¡Pillado! ¡Muy bien! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver cuánto tiene que hacer con 1.052! ¡Vamos! Simplemente cocina la defensa explicando con su característica. La recota es gigantesca. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Pues el primero de 1 de 1! ¡No ha sido tan difícil! Acá estamos, me cojo las recompensas. Y... Os explico un poquito. ¡Vamos a ver! Para capturar a Raikwaza, os aconsejo. El tiro curvo desde la esquina inferior a esa derecha o izquierda. Entra genial. Ya lo habéis visto. La ratio que tiene de captura, pues la verdad es que me funciona bastante bien con este. Mmm... Recordamos, Raikwaza es dragón volador. Si le metéis hielo, pues... Va a caer fácilmente. Y roca también al ser volador. Yo le he metido por todos los rocosos porque tengo un ejército muy grande de golems. Y la verdad es que... Que zuma muy fuerte. Así que... Ya está. Os aconsejo eso. Si tenéis Pokémon golems... Ahí. A meterle golems a saco. Con roca afilada y con lanza roca, por supuesto. Que es super ejercicio. Si tenéis un ejército de hielo, pues también. Doblemente. Y... Nada más... Fetonianos. Que gracias por haber estado aquí un ratito conmigo a primera de la mañana. No sé cuándo subiré el vídeo porque tengo que llegar a mi casa, montarlo. Y ya está. Primer Raikwaza conseguido. Eh... Que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis. Le plantáis un like. Si no estáis suscritos, pues suscribíos. Y... Recordad, activad la campanita de aviso ya que subo vídeo bastante continuo. Y tenéis mucha suerte con vuestros Raikwazas. Hasta el siguiente vídeo, fitoneros.